Esta es HKK 88 107.7 Solar FM Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. La gerencia de la emisora solar FM Estéreo se permite dejar expresa constancia que las opiniones emitidas en la presente emisión son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, ni reflejan la filosofía o criterio de los directivos de la emisora. Desde muy temprano, trabajamos para que usted permanezca bien informado. Aquí comienza la Comunidad Informa, primera emisión, con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales. La Comunidad Informa, primera emisión. Bienvenidos. Bienvenidos amigos de la sintonía Solar FM Estéreo, 107.7, www.solarfm.com.co y Facebook Live. A partir de este momento, las noticias del sábado, hoy es 21 de enero de 2023. Les acompañamos con la dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo. José Barrera. Y Marta López, en la lectura de noticias hasta las 7 de la mañana. Buenos días José, ¿cómo amaneció? Buenos días Martica, bien de salud, gracias a Dios, con mucho ánimo de venir acá a estos estudios para que se entere toda la comunidad de lo que está aconteciendo, las noticias a nivel local, nacional e internacional. En este fin de semana amanecemos con tiempo seco para el municipio de Cimitarra y ayer mientras estábamos en el espacio comunitario José y decíamos que estaba como con ganas de llover, cayó un aguacero en el sector de 15, 17, en la vía Landazuri. Bueno, pero yo estuve por los lados de Prado de Occidente y allá no llovió, miren, aquí en Cimitarra no. No, bueno, cayó agüita y suficiente en algunos sectores, aquí estuvimos así como un poquito opacos, el clima bastante o el panorama bastante opaco, pero agüita no cayó. Bueno, nuestro oyente número uno, el profe, profe Carlos Rodolfo Hernández Zambrano, desde el profe está en Puente Nacional. Puente Nacional, bienvenido profe, un abrazo, mil bendiciones para usted y para toda su familia, gracias por estar conectado con la mejor Solar FM Estéreo. Hoy sábado 21 de enero para la ciudad de Bucaramanga tienen restricción los vehículos terminados, su placa en... Claro que sí, Martica, tener en cuenta los viajeros, los conductores, las placas terminadas en 1 y 2 tienen restricción hoy en la ciudad bonita. Pico y placa para hoy, 1 y 2. Recordemos que el horario de los sábados es desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Bueno, Martica, hoy es la gran jornada. Hoy sábado 21, el Banco de Sangre Higuera Escarlante está invitando a todos los cimitarreños a esta gran campaña de donación voluntaria de sangre. Aquí en el parque principal estaremos de 8 de la mañana a 7 de la noche. Recuerda que en enero el mejor regalo que podemos dar está dentro de nosotros. Que la solidaridad fluya por tus venas. Donar sangre es bueno para su salud. Donar sangre no te engorda, no lo debilita, no adelgaza. Es el mejor regalo que podemos dar. Es la oportunidad de vivir, de dar de vivir a otras personas. Done sangre, done vida. Hoy, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las 6 y 7 minutos en Solar Estéreos, el juzgado segundo promiscuo municipal de Cimitarra hace un llamado al señor Fabio Bernal Chía, quien reside en Altos de la Paz de este municipio, para que comparezca el 26 de enero a las 5 y 30 de la tarde para audiencia de preclusión. Información que hace llegar el doctor Jorge Enrique Forero Ardila, juez segundo municipal de Cimitarra. Bueno, vamos a darle lectura entonces. Iniciamos con las mejores noticias. Nieto cogió apuñaladas a su propia abuela y la asesinó. Atención, un nuevo caso de violencia intrafamiliar se desató. En el hecho, quedó una persona muerta. Se trata del asesinato de doña Clemencia Duarte, a manos de su propio nieto. Los hechos ocurrieron al interior de la vivienda de la víctima, la cual está ubicada en el barrio Petecuy 2, en la carrera 1C, número 7851, de la ciudad de Cali, Valle del Cauca, hacia la una y media de la madrugada de este viernes 20 de enero. La mujer de 73 años recibió cuatro heridas con un cuchillo, con empuñadura, en madera color café, arma que fue abandonada en el sitio del crimen. La mujer de la tercera edad murió de forma instantánea debido a las heridas que recibió en el lado izquierdo del cuello y en el rostro, y quedó tendida en el piso de su vivienda. El CTI de la Fiscalía se encargó del levantamiento del cuerpo. Las autoridades no se han pronunciado sobre este hecho, pero se conoció que el hombre fue capturado y estaría bajo los efectos de alucinógenos. Salga, salga de su casa, bien informado. Millones de personas en todas partes. Bueno, se conecta don Héctor Manuel López Vita con un bonito mensaje. Abre, señor, nuestro corazón para que aceptemos las palabras de tu hijo. Amén. Feliz día. Feliz fin de semana para todos y bendiciones. Ollentes desde Barranquilla en Sintonía Solar. Buenos días. Arisa Marcela, muchas bendiciones y feliz sábado. Escuchando las noticias de Solar, gracias a Martica, a don Roque, a don José, desde Trinidad, Casanare, corazón del llano. Lejos, lejos. John Freddy Henao Cruz, bienvenido a nuestra transmisión. Continuamos con más noticias. Llegó Maquinaria Amarilla para reparar los daños en el sector de Paso Malo en Bucaramanga. Habitantes del norte de Bucaramanga protestaron por el mal estado de la vía en el sector de Paso Malo, además de la falta del alumbrado público y las constantes emergencias que se han registrado en la zona. Durante estos bloqueos, el secretario del Interior Municipal, Manuel Vázquez, conversó con la comunidad y señaló que es indispensable la maquinaria en lugar, la cual llegó en las últimas horas. A la zona llegó Maquinaria, llegó un contratista de FINDETER, en donde harán un trabajo de mantenimiento y recogerán los escombros que tiene esta vía y que dificulta la transitabilidad de los conductores, indicó una de las líderes del norte de la capital, santandereana. Además, agregó que desde la Administración Municipal le señalaron a la comunidad que la Oficina de Gestión de Riesgo y la Secretaría de Infraestructura estarán en la zona para realizar los trabajos correspondientes en el alumbrado público y demás emergencias. Seguiremos bloqueando ambos sentidos de la vía hasta que la maquinaria no levante todos los escombros que hay en la vía y sea transitable, hasta que no veamos que no haya un resultado, no vamos a salir de acá, manifestó uno de los líderes de la comunidad. Bueno, también continuamos aquí con más oyentes a través del Facebook Live, nos están observando de igual manera desde Bucaramanga, mi madre Nubia Quintero, Martica, le manda un saludo y que mil bendiciones. La señora Nelly Zuleta también está conectada, Briseida Arisa, Martica, buenos días, un saludo para todos los cimitarreños. Yasmín Sánchez también está, hola, buenos días, Marta, José, feliz fin de semana, Dios los bendiga, a usted también y a su familia. Las seis de la mañana, doce minutos, ¿y la avenida La Paz para cuándo? En el sector que estábamos esperando hace rato, seis, doce minutos, continuamos con más información. Entre otras cosas, en el municipio de Cimitarra, es tenebroso pasar en el sector del hospital ya en horas de la noche, puesto que allí no han arreglado lo del fluido eléctrico entre el puente del hospital y Azopinos. Bueno, el llamado es para la empresa Dolmen, la que tiene la concesión, para que por favor, es una vía muy importante porque allí prácticamente vive la mitad del pueblo, lo que es Alto de La Paz y la nueva Cimitarra. Entonces, la empresa Dolmen, por favor, respetuosamente, las luminarias de este sector, desde Azopinos hasta el hospital, eso está prácticamente en tinieblas. Hasta hace algunos meses, José, me habían comentado que ese sector que pertenece, sí, pertenece aún a la antigua empresa encargada del alumbrado público y que no le había hecho entrega oficial a Dolmen, por eso era que no le habían intervenido. Pues Martica, hasta donde tengo conocimiento, la empresa que manejaba el alumbrado público antes era la electrificadora, lo que hoy en día es EPM, pero pienso, yo no estoy seguro, me tocará hacer esa averiguación de que hoy en día los que tienen el manejo del alumbrado público es la empresa Dolmen, y allá es donde tienen que hacer los requerimientos. Supuestamente, ese sector no se lo habían entregado todavía. Seis, trece minutos, oyentes que llegaron a la sintonía, un abracito para Romel Sánchez en La Brillantina, don Armando Galindo, buenos días, Leonardo Barbosa, buenos días, Pedro García, buenos días, Jorge Orbes, ¿qué tal? Buenos días, como amaneció, saludos a toda la gallada aquí en el sector Salón Azul, para Lina Ruiz, saludo cordial. Adrián Leonardo Tellez Chavarro, buenos días, muchas bendiciones para la mesa de trabajo de Solar Estéreo, saludos desde Vélez, y por acá también tenemos el reporte de don Armando Galindo, desde el kilómetro, no sé, no, debe estar en Morro Negro. Buenos días, la frase de hoy, fe quiere decir que no importa lo que está delante de mí, si Dios está conmigo. Muchas gracias, don Armando Galindo. Continuamos con más noticias en Solar FM, Serio 107.7. Se entregó a la Fiscalía, hermana de los jefes del cartel de Cali. Amparo Rodríguez Orejuela está condenada por lavado de activos. La entrega de la hermana de Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, jefes del llamado cartel de Cali, se cumplió en la sede del CTI, en el norte de la capital del Valle, donde se hizo efectiva el cumplimiento de una orden de captura. La condena impuesta por el lavado de activos proferida el 29 de junio de 2012 por un juzgado penal del Circuito Especializado de Bogotá. Luego, la defensa de la señora Rodríguez Orejuela obtuvo la sentencia absolutoria proferida por el despacho judicial. Ante esto, la Fiscalía General de la Nación interpuso los recursos para buscar una revocatoria de este fallo absolutorio. Y en 2019, la Sala de Extinción de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá determinó la revocatoria y condenó a Amparo Rodríguez y otras 25 personas a 25 años de prisión como coautores responsables del delito de lavado de activos agravado y al pago de una multa de 25 mil salarios mínimos vigentes. Después de estos recursos interpuestos por los apoderados de Amparo Rodríguez Orejuela, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, modificó la condena y le impuso 13 años de prisión. Amparo Rodríguez Orejuela, quien se desempeñó como presidenta del equipo América de Cali, deberá ser recluida en el pabellón de mujeres de la cárcel de Jamundí, en el sur del Valle. Sistema informativo Bien, llegan a nuestra transmisión el señor Pedro García. Bendiciones, un abrazo. Wilfran Quiroga, Wilfran, nos está también viendo a través de Facebook Live y también la señora Aida Martínez. Bienvenida. Más información, un saludito de cumpleaños hoy para Xiaomi Beltrán en la Sintonía de Solar en el barrio Prado de Occidente. Dios le bendiga, que pase un excelente día de cumpleaños y para su mamita Doña Cielo en la tercera. Fiscalía investiga más de 3.500 casos por acoso sexual. Mucha atención, durante el 2022 se abrieron 135 casos y se fueron a juicio, reportaron dos condenas. A raíz de los escándalos por acoso sexual que se han conocido en las últimas semanas en el país, Caracol Radio conoció que la Fiscalía investiga 3.577 procesos que se abrieron durante los últimos tres años por ese delito. El mayor número de casos activos por acoso sexual se tienen en Bogotá con 649 expedientes. Le sigue Antioquia con 557 casos, Valle del Cauca 347 y Cundinamarca con 300. Durante el año 2022 el balance fue el siguiente. Por el delito de acoso sexual se abrieron 56 investigaciones. En dos casos se dio sentencia anticipada, es decir, los procesados aceptaron cargos. 135 se fueron a juicio y se reportaron dos condenas. En general, por delitos sexuales contra mujeres en la Fiscalía se encuentran activos 20.798 casos. Sistema Informativo Saludo especial para nuestro amigo y fiel oyente Jason Figueroa. Bienvenido. Johnny Harlan Bedoya. Buenos días, mesa de trabajo. Dios los bendiga. Feliz fin de semana desde la nevera, Bogotá. Bueno, y para nuestros oyentes que son nuevos en nuestra transmisión y que aún no nos hayan enviado esas estrellitas que hay en la parte de abajo, envía estrellas. Estas son gratis las primeras 75. Los invitamos a donarlas para Solar Estéreo, la página de Solar Estéreo en Facebook para animarnos a continuar llevando información y entretenimiento. Continuamos en Solar Estéreo con las mejores noticias. Niegan libertad a integrantes de primera línea tras argumentos de Procuraduría. A pesar de que fueron designados como voceros de paz, no se acreditó la pertenencia de los procesados grupos armados ilegales. Tras acoger los argumentos de la Procuraduría General de la Nación, la jueza 32 de Bogotá negó la solicitud de libertad en favor de los presuntos miembros del grupo conocido como Primera Línea. Luidiar Felipe Camacho Chávez, Steven Vergara Vega y Daniel Fernando Ruiz Vargas. Destacaron que la improcedencia de suspender la medida de aseguramiento porque el requerimiento efectuado por el presidente de la República fue realizado en otro sentido, dado que la orden ejecutiva apuntaba a la suspensión de inexistentes órdenes de captura, no de la detención preventiva decretada por un juez. De otra parte, señaló que a pesar de que fueron designados como voceros de paz, no se acreditó la pertenencia de los procesados a grupos armados ilegales o que actuaran como representantes de estos, mucho menos que hicieran parte de organizaciones sociales o humanitarias. Martica, hay puja entre el presidente, el gobierno nacional y los entes de control como Procuraduría y Fiscalía. El presidente dice una cosa y los órganos judiciales dicen otra. Las seis de la mañana, diecinueve minutos, Jaime Díaz, se reporta desde la vereda La Victoria y María Espitia desde Landazur y Bendiciones. Edita García también nos está observando. El saludo para don Guillermo y la gente del Brasil. Ayer estuve por allí en el hueco, Martica, y me dijeron de que sí, hay veces entra la emisora muy bien y que nos escuchan. ¿Vereda El Hueco queda hacia qué vía? Vereda El Hueco queda hacia la India, usted dobla aquí a la derecha, después del puente de la Toroba, y ahí a escasos quince minutos ya encontramos la vereda El Hueco. ¿Está por ahí cerquita Horta Medio? Sí, claro, sí, sí, sí. Ah, bueno, en Horta Medio, El Pajarito Guañús y Adelita escuchan Solar Estéreo. Seis, veinte minutos, otras noticias a esta hora en máxima alerta a organismos de socorro por fuertes lluvias en Ibagué. Una fuerte tormenta se reportó en la noche de este jueves. Han sido intensas las lluvias que han caído en las últimas horas en Ibagué, acompañada de una fuerte tormenta eléctrica en la capital tolimense. Precisamente una creciente súbita que se originó en el río Alvarado, afectó a varias familias del barrio Salado, en la comuna 7 de Ibagué, ante el desbordamiento de la fuente. Así lo indicó el director de la Defensa Civil del Tolima, el mayor Luis Fernando Vélez. Por ese motivo se instaló el puesto de mando unificado con las autoridades del municipio, la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, los organismos de socorro como el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Defensa Civil del Tolima. Se pide a la comunidad que reside en las zonas cercanas a ríos o quebradas tener precaución durante esta época de lluvias. Continuamos con más noticias en Solar FM Estéreo 107.7. Así va la protesta de Parameros, que tiene paralizada vías principales en Santander. Habitantes de los páramos de Santurbán y Almorzadero cumplieron su promesa y desde la madrugada del pasado viernes salieron a manifestarse en los principales corredores viales en Santander. El transporte de carga de alimentos y de pasajeros es el sector más afectado hasta ahora tras los cierres. Los protestantes exigen la presencia del presidente Gustavo Petro para reunirse con él y buscar salidas negociadas a sus peticiones. Desde la una de la madrugada de ayer 20 de enero, los corredores viales de Curos, Málaga, Bucaramanga, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Málaga, Bogotá y Málaga, Cúcuta quedaron con movilidad nula tras la toma de estos puntos por parte de los campesinos parameros de Santander que exigen mayor atención del gobierno nacional. Se trata de habitantes de zonas de Páramo, de cerca de 14 municipios del Almorzadero y 10 más del Páramo de Santurbán, quienes hacen parte de las marchas y el cese de actividades. Con piedras, palos, cuerdas, pancartas y vehículos atravesados sobre las vías, los campesinos bloquearon el paso de cientos de vehículos que intentaron movilizarse por estas arterias viales. Desde las 7 de la noche del pasado jueves salimos en camiones desde los municipios de San Andrés, Huaca y Santa Bárbara. Llegamos en la madrugada del viernes a los curos y comenzamos a protestar. Tenemos personal en este punto, en La Onda y Berlín, por la carretera Cúcuta y en la troncal central del norte. Hay puntos de protesta en La Lejía y Silos, afirmó Julio Elías Vargas, líder de los parameros en García Rovira. Las motocicletas son las predilectas, esto en otras noticias. Continuando con el tema de las vías cerradas, el transporte de alimentos fue uno de los primeros afectados con las manifestaciones, ya que solo en el caso de la leche que se transporta desde García Rovira, se dejaron de movilizar cerca de 85 mil litros hacia Bucaramanga. Además, no hubo movilización de papa de cerrito, cebolla de Berlín y distintas hortalizas que se cultivan en las zonas afectadas por la movilización. En este sentido, los campesinos expresaron que aunque son los primeros perjudicados con el cese de actividades, están cansados de las promesas y de diálogos que se vienen postergando por cerca de 10 años. Por su parte, en el sector de Los Curos, pasajeros del transporte terrestre provenientes de Bogotá, Boyacá y las provincias de Guanentay Comunera decidieron bajarse de los automotores y con maleta al hombro caminar varios kilómetros para llegar al casco urbano de pie de cuesta. Otros viajeros optaron por pagar transporte informal en moto para llegar a sus destinos. Precisamente durante el pasado viernes, una comisión conformada por representantes de los dos páramos y la gobernación de Santander viajaron a Pamplona para reunirse con delegados del gobierno nacional en una mesa de diálogo. Asimismo, Adalberto Espino, líder de Tona, indicó que la solidaridad con nuestros campesinos se tiene que dar en la acción. Invitamos a las autoridades a no cerrar los canales de comunicación con nuestras comunidades que dicen sí a espacios de participación, pero también sí al territorio, al desarrollo económico y a la conversación ambiental. Estamos ejerciendo nuestro derecho legítimo de la defensa del territorio, de la tierra y de la actividad económica. Es la lucha justa de nuestros campesinos de permanecer en el páramo. Adalberto Espino, líder de Tona. Los parameros aseguraron que continuarán en los puntos de concentración hasta tanto tengan soluciones reales a sus necesidades. No se abrirá paso por los corredores viales ocupados, pero habrá corredores humanitarios para facilitar el traslado de ambulancias, carros fúnebres, automotores con medicamentos y oxígeno y para personas mayores de 80 años que transiten por allí. Para su sostenimiento diario, los protestantes movilizaron alimentos, enseres de cocina y otros elementos con los que desarrollan las ollas comunitarias que le brindan alimento a quienes participan de la protesta. Además, Adalberto Espino reiteró, continuaremos acompañando de manera pacífica y legítima nuestro derecho democrático de ejercer la protesta social. La primera decisión que los afectó se dio el 20 de enero de 2018, cuando se delimitó la zona protegida del páramo del almorzadero a partir de los 2.800 metros. Sobre esta línea habría muchas parcelas con productos agropecuarios de residentes de ese sector. Otro de los puntos es la promulgación de la Ley de Delitos Ambientales a mediados de 2022. Algunos de esos artículos castigan la actividad agrícola en las zonas que ellos consideran protegidas, pero donde desde hace mucho tiempo hay siembras. Por ejemplo, si sembramos una mata de cebolla y ellos lo consideran delito ambiental, tendremos que pagar millonarias multas que no podremos costear a Severo Vargas. La discordia también se desató por la titulación predial, ya que para el caso del páramo del almorzadero, los lugareños afirmaron que se necesita la legalización de nuestras tierras. El líder cuenta que el 60% de García Rovira aparece como si fueran terrenos con falsa tradición, pero estas las heredamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de quienes han vivido aquí toda la vida. Habitantes del almorzadero aseguraron que su páramo fue delimitado a partir de 2.800 metros, precisamente donde se desarrollan los cultivos de papa, cebolla, hortaliza y actividades de ganadería. Aquí lo preocupante es que cada vez que se presenta un paro, debido al estancamiento del tránsito de comestibles, entonces estos suben los precios y así nos lo dejan, así se acaba el paro. Imagínense, la papa, la cebolla y qué es lo que más se cultiva allí, van a estar por las nubes. Uno entiende que son muchos años de espera, que se espera que a la vez todo esto tenga una solución viable y muy productiva para quienes estamos afectados, para todos los habitantes que hacen parte de ese grupo de parameros, porque son 10 años de espera. Sin embargo, esperamos también que con toda esta situación no nos veamos afectados los demás, porque todos lo levantan, los precios los suben por todo esto que sucede y llevaron ollas y cocina para... Para un tiempo, hasta que no tengan la presencia del doctor Petro allí. O sea, esperamos que todo esto se desarrolle de la mejor manera, que no vayan a ver pues los involucrados que se meten ahí por un huequito a hacer de las suyas también. Y no solamente hay paro en esta parte de los parameros, hay otro paro que se anunció de 48 horas. Este menos si tiene tiempo definido y es contra la minería de carbón. Claro que sí, Martica. Dice, las comunidades de Barranca Bermeja, El Carmen de Chucurí y San Vicente completaron 12 días de manifestaciones y bloqueos para exigir la revocatoria de la licencia de la CAX a una empresa minera. Un paro de 48 horas a partir del próximo lunes 23 de enero en el que harán bloqueos totales en varias vías de la región fue anunciado por las comunidades El Carmen de Chucurí, San Vicente y Barranca Bermeja en rechazo a la licencia minera otorgada a la empresa Colco. Así lo confirmó Alexis Montes, líder de Asojuntas del Corregimiento del Centro de Buc de Barranca Bermeja. Durante los 12 días que completa la manifestación de las comunidades de los tres municipios que hacen parte de la provincia de Yariguíes, los bloqueos se han hecho de manera intermitente en el sector de Oponcito, en la vía Panamericana, sobre el cruce entre los corregimientos El Centro, Barranca Bermeja y Yarima de San Vicente. Pero desde el próximo lunes, según los manifestantes, se hará un bloqueo total en otras vías de la región. Esos días será un bloqueo total y definitivo por 48 horas. Estamos hablando de que no nos vamos a concentrar en un solo punto. Un grupo va para Campo 23 y también mantendremos el bloqueo, pero esta vez en el Oponcito. Y están por definir otros puntos más. Seguimos parados y nos vamos a mantener en el tiempo que sea necesario, dijo Alirio Amado, líder campesino. El anuncio del paro por parte de las comunidades se dio después de una visita de funcionarios de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y el Ministerio de Ambiente. Ha venido el gobierno departamental y nacional, pero no nos han dado respuesta positiva. No hay una voz que nos diga, vamos a revocar la licencia, dijo Alexis Montes. La protesta ha recibido el apoyo del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, la Alianza Colombia Libre de Fracking, la Fundación Nakuma y sectores políticos, sociales y ambientales del departamento. Sistema informativo. Bueno, Martica, pero esta noticia ya la habíamos desarrollado la semana pasada y veíamos que el señor gobernador de los santandereanos también estaba en contra de la licencia que dio la CAS a esta empresa que va a explotar a cielo abierto carbón. Ojalá no se quede solamente en anuncios. Aquí dicen también que sectores políticos, sociales y ambientales del departamento, los senadores, los representantes a la Cámara, los de la Asamblea del departamento, hay que salir a defender y no permitamos que sigan acabando con el ecosistema, señores. No solamente es suficiente con que el gobernador diga, no estoy de acuerdo, hace falta actuar. Bien, están conectados a través de Facebook Live la señora María Espitia. Buenos días, Dios los bendiga, un cordial saludo desde Landazuri. Edita García y Esterita Chacón Pardo en la sintonía. En Alto de la Paz, nuestra fiel oyente Olga Hidárraga. En el Alfonso López, Misael Galvis, buenos días. Y María Elena Castañeda, buenos días Martín y José Barrera, un excelente y bendecido día. Un abrazo. Desde Madrid. Bueno, por acá nos dice Diego Norelli, Sebastián y Luis, desde el lavadero de carros y motos de la calle 9, que aparte de que no son los únicos, pero sí los mejores, Solar Estéreo la que más se oye, hoy juega Colombia versus Perú. Hoy. Claro, hoy, en la sub-20, sí señora. Venimos de empatar 1-1 con Paraguay. Y hoy también vuelve a actuar nuestra Selección Colombia sub-20. A las 6 y media de la tarde, me escribe por acá Diego. Ah, bueno, perfecto. Saludito para Jonathan Castaño. Buenos días, viejo Cocho. Bendiciones. Martica, ¿cuántos días van recorridos del mes de enero? 21. ¿Y usted sabe cuántas motos se han robado en Bucaramanga? Ah, ¿verdad? No, no tengo ni idea. Pues van más motos robadas que lo que llevamos en días del año. O sea, se roban más de una moto por día. Correcto. Dice la noticia, en Bucaramanga se han robado 32 motos en lo que va de este año. Los análisis de la Secretaría del Interior y de la Policía Metropolitana arrojan que los ladrones prefieren robar marcas populares, pues ellas tienen facilidades de comercialización. Las motocicletas son las predilectas para robar por parte de los delincuentes, pues son fáciles de desvalijar y se pueden vender en el mercado negro sin despertar sospechas. Tengamos en cuenta que aquí en el municipio de Cimitarra, seguimos muy tranquilos al momento de dejar la motocicleta. Por ahí en cierto punto hay personas que la dejan incluso en la noche por fuera de la casa, ahí en el andén y pues gracias a Dios a algunos no les ha pasado nada, pero sí se han visto motos hurtadas en el municipio de Cimitarra, no de papaya. Claro que sí, Martica, y en Landazuri, aprovechando el papayazo de ferias y fiestas, se robaron dos motos en Landazuri. Ya están las denuncias, pero hasta el momento no han aparecido. Yo tengo un familiar que perdió una moto en el sector de la India hace ratico y pues sí, con la denuncia y con todo, pero la moto no apareció, no aparece y que se puede hacer, no aparece, termine de pagarla si la estaba pagando. Buenos días para Lida, Lida, Lida desde Bogotá, bendiciones, buen día. También para Amparito, Tierra Adentro, hola, buenos días, para que Dios los bendiga siempre. Desde Cerro de Armas, el saludito para Daniel Gutiérrez, Diego Norelis, dicen que hoy el marcador que dan ellos para el partido entre Colombia y, bueno, él me dijo Colombia-Perú y acá me dice Colombia 2, Paraguay 1. ¿Es Paraguay o es Perú? Hoy es contra Perú. Contra Perú. Colombia 2, Perú 1. Debe ser, ¿cierto, Diego? Sí. Bueno, ahorita no le puedo escuchar el audio que me está grabando. Listo, Colombia 2, Perú 1, dice Diego Norelis. Amparo en tierra, adentro dice por acá. Sí, ya la saludamos. Sí, ya la saludamos. Bueno, entonces vamos con otras noticias, pero antes el mensaje que envía la tienda naturista Bionatura en la calle Quinta, frente a Mori Fresa. Su salud es lo más importante. Cuide su hígado tomando el jarabe Ebliver, que se encarga de eliminar toxinas y mejora su digestión. Compre el jarabe Ebliver de 360 mililitros. Contiene brócoli, pepino y pimientos rojos. Dígale adiós a la llenura, a la pesadez, a la amargosidad en la boca e hígado graso. Adquiéralo, adquiéralo, aquí en Cimitarra, en el Centro Naturista Bionatura, calle Quinta, número 525, Parque Principal, teléfono 314-727-6700. Ebliver. Estamos en la salida a la India, número 525, frente a Mori Fresa. 6.35 minutos, Jenny Paola, Arisa Cepeda, muy buenos días y para toda nuestra gente de Comultrasan Financiera. Más noticias. Siguen cayendo los traficantes de estupefacientes en Bucaramanga. Es importante destacar que en lo corrido del año ya han sido judicializadas 41 personas por el delito de porte tráfico de estupefacientes. En esta oportunidad se dio la captura de dos hombres en el norte de Bucaramanga, pertenecientes a las redes de microtráfico. Fueron arrestados dos hombres de 33 y 37 años a quienes se les incautaron una suma considerable de estupefacientes. Las capturas se concentraron en los barrios Claveriano y El Nogal, ambos al norte de la capital de Santander. Estas personas, después de notar la presencia de los uniformados, se dan a la fuga por la zona boscosa donde tenían montadas las conocidas ollas. Finalmente fueron detenidas. Se conecta con nosotros a esta hora Camila David. Buenos días Martica, Dios te bendiga. Sandra Patricia también nos está viendo. Eduardo Riaño, el carpintero, también está conectado a través de Facebook Live. ¿Estás seguro que es él? Ese Eduardo. Aquí hay otro Eduardo Riaño. Ah, ¿también? Sí, no, pero ese sí es el carpintero. Ese es el carpintero, está con su bebé ahí, se ve en la fotico de perfil. Esa es la importancia de uno colocar foto de perfil. Hay personitas que crean las cuentas y no colocan foto de perfil. Ángela María Ardila Zuluaga, muy buenos días. Uy, me imagino que ya llegó todo bien. Un abracito, Dios le bendiga. Y Graciela Arisa, en sintonía, buenos días. Continuamos con más noticias en Solar FM. Es serio. Miles de pasajeros atrapados. Terminal de transporte suspende venta de etiquetes. Se trata de las carreteras que comunican Bucaramanga-Cúcuta y Bucaramanga-Bogotá, pues por el bloqueo que se presentan las diferentes vías del departamento de Santander por parte de los parameros de la zona, se encuentran bloqueadas por esta razón la terminal de transporte de Bucaramanga, quien suspende la venta de pasajes. Así lo aseguró Nelson Gómez, jefe de seguridad y control operativo del terminal de transporte de Bucaramanga. Ya se habló con las empresas y la instrucción desde la terminal es abstenerse a venderles a los usuarios, porque lo van a hacer ir a esperar a la vía. Van a haber represamientos. Entonces, eso se va a profundizar más en la novedad que tenemos. Entonces, la recomendación a las empresas es decirle a los usuarios a que permitan y espere que se levanten los bloqueos para que puedan nuevamente retomar las operaciones normales. No se sabe a qué hora se levantarán los bloqueos por parte de los campesinos. Por la misma razón, no hay una hora en la que se determine cuándo inician nuevamente con la venta de pasajes desde la terminal de transporte de Bucaramanga. Cabe resaltar que el paro se realiza por parte de campesinos de Santander, quienes dicen que la delimitación y dos leyes de los últimos años les está cerrando el paso para desarrollar sus actividades agropecuarias. 6.38 minutos. Cruz Montoya, Alcides. Martica, buenos días. Desde el estadio llegando a dormir. Hace rato que no llegaba el noticiero. Tiene una cantidad de fallas. Espero que no pierda el año con nosotros. María Jiménez, buenos días. Gladys Jacome, buenos días. Mi Dios te bendiga siempre. Sandra Patricia, buenos días. Dios te bendiga. Elizabeth Ortiz, buenos días. Para Carlos Guarín, oyente desde Puerto Boyacá. Gracias por la sintonía. La participación también de Ornelli Martínez desde Puerto Berrío. Sintonía Solar Estéreo. Continuamos con más noticias en Solar FM Estéreo 107.7. Investigan asesinato de tres personas en una vivienda. Tres personas fueron asesinadas en una casa del barrio Juan Antonio Murillo de Río Negro. Las autoridades ya adelantan la inspección de los cuerpos y la escena del crimen que según fuentes judiciales podrían estar relacionados con la disputa por las plazas de vicio que operan en la zona. Los cuerpos fueron encontrados específicamente en el sector del laberinto en un tercer piso. Se trata de dos hombres y una mujer que hasta el momento están sin identificar. Los hechos con base en los reportes judiciales habrían ocurrido durante la madrugada. En este momento las autoridades hacen presencia en el sector. Adelantan según ha conocido este medio el levantamiento respectivo. Los cuerpos según versiones preliminares tienen impactos de bala con arma de fuego. Los decesos tendrían que ver con la guerra por el micotráfico que se libra en esta localidad del oriente antioqueño. Nada más en este sector opera una banda conocida como el laberinto. Los integrantes de esta organización criminal se estarían disputando el poder con los Pamplona y el Mesa. Veinte minutos nos separan de las siete. Buenos días Freddy Castañeda. ¿Cómo está? Un abracito. Y para Johnny Erlan Bedoya. Dice yo ya perdí el año Martica por tantas fallas. Sí señor, yo no sé qué pasó. Usted venía tan juicioso, tan puntual, tan madrugador. De repente, uf, se esfumó. Bueno, pero bueno. Ya llegó y esperamos que continúe con nosotros y así podremos recuperar. Continuamos con más noticias en Solar FM. Es serio. Mario Durán fue el hombre que falleció en la autopista de Pie de Cuesa. El cuerpo fue identificado por las autoridades de medicina legal y las causas de su muerte son materia de investigación. Aunque intentaron salvarle la vida a Marco Tulio Durán Cáceres, de 30 años, fue imposible debido a múltiples fracturas y heridas de gravedad. Sobre las tres y diez de la tarde se presentó un accidente de tránsito en la vía que de Pie de Cuesa conduce a Florida Blanca, a la altura de la estación de servicio La Riviera, donde lastimosamente un hombre perdió la vida minutos después de ingresar al centro médico. El sujeto que se movilizaba en una motocicleta que de Pie de Cuesa conduce a Florida Blanca, al parecer, el motociclista pierde el control y golpea el separador del velocípedo y sale disparado cayendo a la vía contraria. En ese instante pasaba un carro, el cual lo impacta, quedando el hombre debajo de este vehículo, siendo auxiliado por la comunidad, quienes levantan el vehículo para lograr sacar a este hombre y posterior traslado en una ambulancia a la clínica La Foscal. Allí estuvo en compañía de familiares luchando por su vida hasta que a las siete de la noche aproximadamente, por la gravedad de las heridas y especialmente en la cabeza, el hombre fallece. Un sin sabor y desconsuelo ha dejado su partida para toda la familia. En redes sociales, varios amigos y allegados a Marco Tulio expresaron sus condolencias y dolor al enterarse del trágico suceso. Qué dolor en el alma, una tristeza me invade, no pensé que se me fuera a ir así. Mi hermanito, Dios lo tenga en su santa gloria, lo quiero mucho hoy y siempre. Descansa en paz. Fueron algunos de los mensajes de allegados de la víctima. Por favor, mérmenele a la velocidad. Usted no puede reaccionar de la misma manera cuando usted va a una velocidad considerable. Las 6.42 minutos. Más noticias en solar. Terrible. Arreglaba carro, le cayó encima y lo mató en la cordialidad. El mecánico laboraba a pocos metros de la terminal de transportes de Cartagena. La tragedia ocurrió en cercanía de la terminal de transportes de Cartagena. Dentro de un solar usado para el mantenimiento de vehículos, contaron sus familiares en la mañana de este viernes 20 de enero, en las instalaciones de medicina legal en Cartagena. Según el relato de sus parientes, Jason Villa Machacón, de 38 años, se dedicaba a desmontar carros y trabajaba de manera independiente. Los hechos se dieron el jueves 19 de enero, entre las 3 y 4 de la tarde, como era habitual. Jason Villa se encontraba desmontando un carro, pero un pequeño error le causó la muerte. Al parecer no ajustó correctamente el gato con el que levantaba el vehículo, por lo que este se desprendió y le cayó encima. Sus familiares aún no se explican cómo es que Jason pudo olvidar asegurar correctamente el vehículo, ya que llevaba mucho tiempo dedicándose a este oficio. Aseguran que era una persona muy trabajadora, honrada y responsable. Y esperan que se investigue bien el caso para saber qué ocurrió de verdad. Jason tenía dos hijos y su pareja sentimental. Está en estado de gestación. Nuestra familia está muy triste porque Jason murió trabajando, llevando el sustento a sus seres queridos, añadieron sus familiares. 6.44 minutos por cuestión de trabajo, entonces fue la ausencia. Fue del verbo pasado, o sea, ya no va a ausentarse más. Johnny Erlan, Omar Pardo, en sintonía desde Contratación Santander. Se conecta también a través de Facebook Live la señora Mari López. Martica, muy buenos días y su compañero de trabajo. Este fin de semana esté acompañado de la bendición de Dios de nuestro Señor Padre Celestial. Un fuerte abrazo desde la fría Bogotá. Hoy amaneció haciendo frío en Cimitarra, un poquito, ¿no? Un poquito. No, Martica. Sí, sí, hoy amaneció un poquito frío el día y uno lo siente. ¿Cómo será mi gente en Bogotá? Pobrecitos. Yo sí los considero, aparte de que amanecen cansados de cargar tanta COVID encima. Seis cuarenta y cuatro minutos, seis cuarenta y cuatro. En otras noticias, mucha atención, mueren tres obreros tras quedar sepultados por la luz de tierra en Pereira. Las intensas lluvias provocaron el debilitamiento del terreno en la zona. Las autoridades confirmaron la muerte de los obreros José Freddy Ante Muñoz, Mario Enrique Parra y José Alexander Sosa, quienes quedaron sepultados tras un deslizamiento de tierra ocurrido en una construcción que se adelanta en la vía que de la Central Mayorista de Alimentos, Mercasa, conduce al corregimiento de Cerritos en Pereira. Las labores de rescate de los cuerpos se extendieron durante varias horas por miembros del Cuerpo de Bomberos de Pereira, expertos en búsqueda y rescate e integrantes de la Policía Nacional. Alejandro Arago, director del Cuerpo de Bomberos de Pereira, explicó que las intensas lluvias que han caído sobre la ciudad en las últimas 24 horas provocaron el desprendimiento de tierra y dificultaron las labores de rescate de los cuerpos. La tragedia ocurrió en una obra que se adelanta en un conjunto residencial. Los trabajadores se encontraban realizando labores de impermeabilización en unas paredes. La tierra cedió a pesar de que los obreros tenían estabilizado el talud. El cúmulo de tierra cayó mientras sus compañeros realizaban otra labor en parte baja de la construcción, indicó el jefe de organismos de socorro. Tras el rescate de los cuerpos de los obreros, comenzaron las investigaciones por parte de las autoridades para conocer con exactitud lo que pudo haber provocado este desprendimiento de tierra y si hubo alguna falla por parte de la constructora en materia de seguridad laboral. Martica, qué pesado, hombre, la gente. Y estos son los obreros los que se ganan los 30 mil, los 35 mil pesitos y ocurren esos accidentes fatales. Terrible. 6.46 minutos. Esperanza Rojas desde Suaita Santander en la sintonía. Un abrazo. Dios me la bendiga, tía. Bien, Martica, continuamos con una noticia. Esta noticia me molesta. Esta noticia es de seres sin corazón. Mujer le lanzó agua caliente a un perrito solo porque se orinó en la basura. Pero ya era basura. El caso ocurrió en Barranquilla y la mujer ofreció 200 mil pesos para cubrir los gastos médicos del animal que terminó gravemente lastimado. Durante el 2022 la Fiscalía imputó a 239 personas que incurrían en maltrato u ocasionaron la muerte de animales indefensos, según cifras reveladas durante la última semana del año pasado. No obstante, expertos consideran que podrían haber un registro dado que muchas situaciones de maltrato animal no se denuncian ni llegan a la justicia. Precisamente este jueves se viralizó un indignante caso de maltrato animal en Barranquilla, en el cual una mujer le echó agua caliente a un perro solo porque éste le orinó la basura, causándole graves heridas. La situación se presentó en el barrio Ciudadela 20 de Julio de la capital del Atlántico, donde la mujer, quien al parecer estaba cansada de que el perro de la vecina hiciera eso, decidió arrojarle agua caliente. Este caso ya se encuentra en manos de las autoridades en Barranquilla. Si bien la mujer agresora ofreció 200 mil pesos para los gastos médicos que fueron mayores, la mujer denunciante dice que esto no es suficiente. Scott tiene graves lesiones en su piel a causa del agua caliente que esa señora le lanzó. Las autoridades en Barranquilla le piden dar una sanción verdaderamente ejemplar, porque el dinero cualquier persona lo puede buscar o prestar. Con el pasar de los días los casos de este tipo siguen incrementando y las autoridades es poco lo que hacen, agregó la mujer. Estos casos, a veces se denuncian y no pasan a mayores, y si no se denuncian, aún peor. ¿Quién hace algo por los animalitos desprotegidos, por los que no pueden contar qué pasó? Así que hace falta como que se les den más fuerte a estas normas del cuidado o del irrespeto que se tienen a los animalitos, para que de pronto así las personas que suelen hacerlo tengan un poquito de temor y no lo sigan haciendo. Todo esto que se tiene que ver con el maltrato animal deja a la personita muy mal parada frente a los ojos de Dios. Usted no sabe cómo le va a terminar sus últimos días de vida cuando se mete con animalitos creados por Dios para nuestra compañía o para nuestra subsistencia. Martica, desde la ciudad donde se hacen las mejores obleas, desde Florida Blanca, el señor Walter Adrián Ruiz Céspedes. Un saludo especial para Solar, desde Florida Blanca. Buen día, Walter. Las 6.49 más noticias. Jefe de comunicaciones de la policía, usó un helicóptero para paseo familiar, habitantes de la Sierra Nevada. La Procuraduría busca determinar las condiciones y razones bajo las cuales se utilizó este bien público. El pasado lunes 16 de enero del 2023 se hicieron viral unas imágenes donde se mostraba un uniformado de alto rango de la Policía Nacional aterrizar en la ciudad perdida, atractivo turístico y arqueológico ubicado en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde habitan poblaciones indígenas. El alto mando aterrizó en un helicóptero perteneciente a la Policía Nacional el coronel viajaba en la aeronave con toda su familia. Le confirmaron en diálogo con RCN Radio habitantes de la zona. La polémica se generó porque el coronel César Mauricio Rodríguez Zárate, jefe de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional, habría utilizado el helicóptero con fines recreativos personales. Inicialmente se habría dicho que el uniformado usó un bien de la institución para ir de paseo con su esposa e hijos mientras se encontraba de vacaciones. Sin embargo, la Policía Nacional desmintió dichas aseveraciones, quienes aseguraron que el viaje en el helicóptero se realizó en coordinación con la Asociación Autoridades Tradicionales Cogui del Magdalena para préstamos de apoyo logístico y humano a la comunidad Cogui con el fin de transportar alimentos, ayuda humanitaria y juguetes a niños de dicha comunidad indígena en Ciudad Perdida. Este medio conoció por el testimonio de la comunidad que la Policía Nacional sí estuvo entregando ayudas humanitarias el día 8 de enero a los indígenas Cogui de la Sierra Nevada, pero la misma comunidad confirmó a este medio de comunicación que el coronel volvió a ir a la Sierra Nevada de Santa Marta el día 16 de enero en el helicóptero de la policía, pero a pasear y a visitar con su familia el atractivo turístico de la Ciudad Perdida. Entretanto, la Procuraduría General de la Nación publicó un comunicado donde informa que inició indagación previa en contra del coronel César Mauricio Rodríguez Zárate, jefe de la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional por el posible uso irregular de un helicóptero de esta institución. La institución armada también deberá indicar, entre otros aspectos, qué dependencia autoriza el uso de helicópteros para realizar actividades oficiales y si para el día 8 de enero del 2023 fue autorizada alguna misión a la Sierra Nevada de Santa Marta en una de estas aeronaves. Gloria, Patricia Jaramillo, muy buenos días. Buenas tardes, bienvenida a 6.52, ¿qué está pasando? En solo 42 horas murieron 5 motociclistas en Medellín. La racha de accidentes se registró en la autopista Norte y Sur, en la Oriental y en San Juan. En pleno cruce de la avenida Oriental con Bombona quedó tendido el cuerpo sin vida de Ana Idelia Carvajal Vargas de 40 años luego de caer de la moto en la que viajaba como pasajera y ser arrollada por un bus de Metro Plus que no pudo frenar cuando la vio tendida en el suelo. Este accidente registrado hacia las 6 y 39 de la mañana de ayer dejó el quinto motociclista muerto en Medellín en casi 42 horas. Una racha que comenzó el pasado miércoles a la 1 y 10 con el fallecimiento de Albeiro Eliezer López Zapata de 55 años en la autopista Norte. Todas las víctimas de esta seguidilla fueron motociclistas y con esta racha en solo 3 días se duplicaron las cifras de muertes en las vías que se contabilizaban en los 18 días del 2023. En total van 10 casos. La estadística de muertes en las vías va en aumento de acuerdo con los registros de la Secretaría de Movilidad de Medellín y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ya que el año pasado se registraron 244 muertes en las vías y en el 2021 240. Estas cifras se equiparan con el 2019 cuando se contabilizaron 245 fallecimientos en las vías de la capital antioqueña. Buenos días Azucena Quiroga, buenos días Martica y equipo de trabajo, ¿cómo amanecieron? Muy bien, gracias a Dios, un maravilloso, lindo y bendecido día para todos. Por acá María Zuluaga, buenos días, feliz y bendecido día, gracias por la sintonía, muchas gracias. Otras noticias que tienen que... Ah, llega por acá José Leonardo Torres Sánchez, muy buenos días. Solar Estéreo desde el Carmen de Chucurí, les deseo un excelente día. Muchas gracias José Leonardo y noticias que siguen en el departamento de Antioquia. Medellín gastó en cinco años solo 500 millones para el cambio climático. Entre 2017 y 2021 la Alcaldía solo desembolsó 457 millones en acciones para adaptar la ciudad al cambio climático. Otros temas ambientales están rezagados. Perdón, en noviembre del año pasado el barrio Caicedo fue uno de los territorios de Medellín que sufrió los embates de las fuertes lluvias, uno de los síntomas más visibles del cambio climático en la ciudad. Pese a ser uno de los gobiernos locales más bollantes del país, disponiendo este año con un presupuesto de 7,5 billones de pesos durante los últimos cinco años, Medellín tan solo ha desembolsado un monto de 457 millones para mitigar y adoptar la ciudad a los impactos del cambio climático. La cifra que quedó plasmada en la información de la Alcaldía entrega a la Contaduría General de la Nación a través del formulario único territorial retrató los rezagados de la ciudad para hacerle frente a esa realidad que durante las últimas semanas volvió a aparecer con fuerza en la agenda a raíz de los estragos y vidas perdidas que ha dejado la última temporada de lluvias. La Aveduría Todos por Medellín organizó que reveló ese balance, no solo cuestionó el valor del monto en este último lustro, sino la indiferencia que pareció representar el tema entre 2018 y 2020, tres años en los que la inversión en este campo fue igual a cero. El tema ambiental ha sido la cenicienta, hablamos mucho de la ecociudad, de sostenibilidad del medio ambiente, pero en la práctica no estamos haciendo mucho. El plan de ordenamiento territorial de 2014 reconoce el cambio climático como una fuente de riesgos muy relevante para la ciudad y en ese plan de ordenamiento se exige que se construya de forma participativa un plan de acción y mitigación en contra del cambio climático. Ese plan apenas salió en 2021, es decir, se necesitan siete años, lamentó Restrepo. Según advirtió la experta, los rezagos de la ciudad en su adaptación al cambio climático no solo se reducen al presupuesto, sino a múltiples indicadores de calidad de vida. Y es que de acuerdo con los mismos datos oficiales en asuntos ambientales claves como la descontaminación del río Medellín, las cifras no han tenido avances significativos desde 2016, dando cuenta de que el tema no ha sido una prioridad, por lo menos durante los dos últimos periodos de gobierno. En el caso de la actual administración, el representante de la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalo Mejía, quien se desempeñó como concejal de Medellín entre el 2016 y 2021, resaltó que durante la alcaldía de Daniel Quintero, otro indicador que muestra ese desinterés fue el apretado presupuesto otorgado a la Secretaría del Medio Ambiente. Las seis cincuenta y siete minutos, Solar Estéreo, un abracito, que Dios me los bendiga, feliz fin de semana. Nos desea Esperanza Rojas desde Suaita, Santander. De igual manera en la ciudad de Bucaramanga, un saludo especial, un abrazo, bendiciones para Enrique Rodríguez y también para la señora Luzfani Gil Hernández. Elisa Arisa nos ve a esta hora a través de Facebook Live. Muchas gracias por la sintonía, seis cincuenta y siete minutos. Hoy a las ocho de la mañana recordamos la cita en el parque principal con el Banco de Sangre Higuera Escalante. Done sangre, done vida. Cada vez que usted dona sangre, le salva la vida a tres personas. No engorda, no debilita, no adelgaza y sí le da la oportunidad de vivir a otras personas con el Higuera Escalante. Los esperamos hoy a partir de las ocho de la mañana en el parque principal. ¡Feliz fin de semana para todos los cimitarreños! Hoy sábado, mañana domingo, no olviden ir a las eucaristías, a misa, a sacar a las esposas y las novias a los diferentes restaurantes. Martica, que todo esté en familia. Bendiciones para todos, cimitarra. Un abracito para nuestros amigos de la Sub-20, de la Selección Colombia, sí, de la Sub-20. Sí, la Sub-20. Y pues éxitos en el partido de hoy a las seis y treinta de la tarde. Seis cincuenta y ocho minutos. El próximo lunes estaremos nuevamente con más noticias aquí en la Comunidad Informa. Ya se solucionó lo del internet, parece que ya. Ya estamos, ahora sí, de corrido la transmisión. A todos ustedes, gracias por la compañía, por estar con nosotros. Pueden seguir escuchando Los Románticos de la Mañana a partir de las siete con 107.7 y www.solarfm.com.co. La dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo y en la lectura de noticias... José Leodoro Barrera. Y Marta López. Feliz día para todos. Gracias por su compañía. Con los hechos que fueron noticia local, nacional e internacional, hemos presentado la Comunidad Informa, primera emisión. Esta es HKK ochenta y ocho, ciento siete punto siete, Solar Estéreo, transmitiendo desde Cimitarra a Santander, Solar FM Estéreo, una emisora comunitaria y participativa, Solar FM Estéreo, la nota musical del Magdalena Medio. Y Marta López.